Vivan su vida, dejen vivir, vivan su vida, dejen vivir, no se preocupen por la mía, no se preocupen por la mía Dicen, dicen por ahí que anden billetao, que anden billetao, que ando, que ando, que ando, que ando en billetao Yo ando en billetao, el que no creyó en mi, la boca yo le hice, y a todas las nenas que me han copiao, sabe que por su jaja, está pegado No saben lo que hago, pero me lo he ganado, con la ayuda de Dios, siempre ando así calado, no le bajo a nadie, tampoco me voy a dejar, yo con los míos, vamos a coronar Vamos, vamos a coronar, vamos, vamos a coronar, vamos, vamos a coronar, vamos, vamos, vamos a coronar En billetao Vivan su vida, dejen vivir, vivan su vida, dejen vivir, no se preocupen por la mía, no se preocupen por la mía Dicen, dicen por ahí, que anden billetao, que anden billetao, que ando, que ando, que ando, que anden billetao, que ando en billetao, que ando en billetao Yo ando en billetao, yo ando en billetao, el que no creyó en mi, la boca yo le hice, y a todas las nenas que me han copiao, sabe que por su jaja, está pegado No saben lo que hago, pero me lo he ganado Con la ayuda de Dios, siempre ando así calado No le bajo a nadie, tampoco me voy a dejar Yo con los míos, vamos a coronar Vamos, vamos a coronar Vamos, vamos a coronar Vamos, vamos a coronar Vamos, vamos, vamos a coronar En billeta Corona En billeta Corona 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 Cero con pedo tema y cero con nada En billeta Traquetando Santo oro que seguimos brillando Pasaporte, sol de pisa Yo me loco lo que se formó la rumbiza Ya coronamos, ahora señales Ya coronamos, ahora señales Ya coronamos, ahora señales Contando billetes, billetes, billetes Contando billetes, billetes, billetes Contando billetes, billetes, billetes Brillando como el oro Brillando como el oro Brillando, brillando, brillando como el oro Y con deca, billetes y mujeres Contando billetes y mujeres Y con deca, 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 billetes y mujeres Gracias por ver el video.